Gracias, con la venia de la presidencia, presento ante esta soberanía, iniciativa que reforma diversos artículos a la Ley General de Partidos Políticos, al artículo 43, al artículo 39 y al artículo 25. Con los siguientes propósitos, primero, obligar a todos los partidos políticos del país, con registro nacional o estatal, para conformar un órgano de decisión colegiada encargados de prevenir y erradicar actos de corrupción, ya sea de sus militantes cuando ocupan un cargo de dirigencia, o a los aspirantes o candidatos que los postulan para un cargo de elección popular. El segundo propósito de esta iniciativa es establecer en el catálogo de la Ley General de Partidos Políticos, en el capítulo de sus obligaciones, generar el mandato para verificar la probidad, garantizando así que algún aspirante o candidato esté lejos de cualquier interés económico o comparsa de algún grupo fáctico que le impidan trabajar con honradez, ya sea en la administración pública o como de un cargo de elección popular. El tercer propósito es mandatar a los partidos políticos, obligar a los partidos políticos para que reformen sus estatutos que los rigen, para que establezcan normas generales de probidad que deberán de cumplir cuando postulen a sus candidatas o candidatos. Hoy en día, la clase política sufre un elevado desprestigio debido a los excesos cometidos en el ejercicio del poder. Y a veces, en los partidos políticos se comete el error de postular a personas sin probidad. Recuerden que en muchos casos, la persona es la que gobierna y no el partido. El partido es el vehículo para llevarlo al poder. Pero antes de subirlo al vehículo, es importante revisarlo, revisar su probidad. E impedir el efecto chapulín, que es, si un partido político me postuló a un cargo y fui corrupto, voy a buscar otra vez otro cargo por otro partido, generando un círculo vicioso en el ejercicio del poder. Recordemos que este poder legislativo, en coordinación con el poder ejecutivo y los ciudadanos, diseñamos un sistema anticorrupción con la finalidad de poner fin al ejercicio indebido del poder público y utilizar el poder público como una minita de oro para enriquecerte personalmente o también para enriquecer a un grupo. La presente iniciativa establece la obligación para que los partidos políticos verifiquen a sus candidatos y que gocen con buena reputación, tengan un modo honesto de vivir, no tengan intereses que pongan en riesgo su conducta probada como servidores públicos o como funcionarios partidistas. Voy a poner un ejemplo que pasa, lamentablemente, en algunos municipios. Algunos presidentes municipales son dueños de constructoras y a la hora de licitar la obra pública son juez y parte, dejando fuera a muchas constructoras que no se dedican a la política y que sí hacen bien sus cosas, pero no entran en la licitación. Eso es no tener moral, eso no es tener ética en el ejercicio del poder. Por eso esta Cámara les pido que nos ayuden en su momento para que se pueda aprobar esta iniciativa, que tiene como propósito evitar que por unos cuantos que son corruptos no nos manchen a los que en realidad trabajamos en beneficio del pueblo de México. Esa es la finalidad de esta iniciativa. Ya basta de simulaciones, debemos de ir al combate a la corrupción de fondo. Para eso es importante que los partidos políticos se integren como órganos de vigilancia un órgano o una comisión anticorrupción en cada uno de los institutos políticos y evitar que se filtren personas corruptas o peor aún, personas vinculadas con el crimen organizado. Esa es el objetivo de esta iniciativa. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Bernardino.